de las fuertes lluvias que se han dejado sentir en nuestro país y es que vecinos se alarmaron luego de que se registraran vientos huracanados en la colonia Las Vacas Zona 16. Los fuertes vientos desprendieron las láminas de dos viviendas, bomberos voluntarios llegaron al lugar, afortunadamente no se reportaron personas heridas, además se informó sobre la caída de árboles en todo el sector, se hace la recomendación a la población a resguardarse al observar este tipo de ventarrones, además de asegurar las láminas correctamente, estas son imágenes que llegaron a nuestra sala de redacción desde Zona 16 en donde se dejaron sentir estos fuertes vientos causando así estas consecuencias que usted tiene en pantalla, se hizo presente la coordinadora nacional para la reducción de desastre para poder atender la situación y los incidentes que se registraron. ¡Gracias!